Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Espero que hayan tenido una feliz navidad, un feliz año nuevo y que logren cumplir todas las metas que se pongan este año 2020. Espero que yo también pueda cumplir las mías. Durante todo este tiempo no pude subir videos por varios motivos. Al principio fue por problemas de internet y luego pues... Mi situación acá en mi casa cambió. Ya no estoy viviendo sola, sino que vivo con algunos familiares y pues me da un poquito de vergüenza que me escuchen hablar sola. Igual encontré una manera de grabar sin problemas y pues espero que esta situación pueda mejorar para poder subir videos más seguido. Ya que, como he dicho muchas veces, a mí me gusta hacer estos videos. Me gusta compartir con la gente y aunque hoy en día sea un adulto con responsabilidades, no quiero dejar atrás a la Megu que comenzó a hacer videos porque le gustaba hacerlos. Por este motivo y para agradecerles a todos el apoyo que me han dado, es que quiero hacer esto. Hace como un mes aproximadamente me di cuenta de que el canal había llegado a 5.000 suscriptores. La verdad este hecho me tomó por sorpresa ya que en todo el tiempo que he estado en YouTube, por todos los canales que he pasado, jamás había llegado a una cifra tan alta. Sí, lo sé, es una cifra bastante pequeña en comparación, pero para mí es mucha gente. Quizás algún día haga un video hablando de mi tiempo acá en YouTube, quién sabe. Pero bueno, el tema es que quiero agradecerles a todas las personas que me han seguido y apoyado durante todo este tiempo. No soy tan creativa con los videos como Drash, pero al menos quería hacer algo para de alguna forma agradecerles a todos esos momentos divertidos que he tenido con ustedes. Se preguntarán por qué simplemente no hago un directo y... bueno, les diré que eso sí tiene que ver con el internet. Pero bueno, detalles, no es algo que ustedes no sepan ya. Había planeado hacer un preguntas y respuestas, ya que en el pasado intenté hacerlo y por cuestiones personales, que realmente no recuerdo, nunca subí ese video porque lo gracioso es que se llegue a hacerlo. Esta vez decidí hacer la dinámica diferente y lo haré de esta manera. Haré un tweet, por supuesto en Twitter, y en ese tweet es que pueden dejar sus preguntas. Decidí hacerlo de esta manera para que fuera más ordenado y fuera más fácil para mí hacerlo. También lo hago de esta manera porque estoy grabando este video a día 6 de enero y la última vez que revisé mi Twitter estaba en 1900 y pico de seguidores. Así que también quería de alguna manera celebrar que estoy a punto de llegar a los 2000. Nunca pensé que llegaría a tantos seguidores en YouTube, así que menos pensé que llegaría a tantos en Twitter. Admito que esto me emocionó bastante, así que por eso quería celebrarlo de alguna manera. Ya que, como mencioné, no me es posible hacer un directo por culpa de mi internet. Así que dejaré el link al tweet en la descripción. Aunque lleguen solo 5 o 10 preguntas, con esas preguntas voy a hacer el video. Solo aceptaré hasta 3 preguntas por persona, ya que la vez pasada no puse límite y algunos me hicieron hasta 20 preguntas. En parte por eso no subí el video, ya que recuerdo que lo iba a dividir en dos partes. Pero bueno, si de casualidad me harás más de una pregunta por cuestiones de imagen y tal, pediré que sea una pregunta por tweet. Disculpen si soy un poquito insistente con eso, simplemente quiero que el video se vea bonito. Si se repite alguna pregunta, las pondré todas en pantalla. Quiero que todos los que me pregunten aparezcan en el video. Pero eso sí, les pido que no me hagan preguntas íntimas. No me ha pasado, pero igual preferiría evitarlo. Por supuesto que me pueden hacer preguntas personales, pero si son preguntas demasiado íntimas, en el mismo tweet voy a avisarles que no la responderé. Ya que, pues como dije antes, quiero que todos los que me pregunten aparezcan en el video. Así que para evitarme ese problema voy a avisar, si no voy a responder esa pregunta, para que la persona en cuestión cambie la pregunta. Creo que al respecto no tengo nada más que decir. Ah bueno sí, aprovecho para avisarles que hace un tiempo me abrí un Instagram en el que comencé a subir mis dibujos. La plataforma es bastante cómoda para eso, así que espero que se pasen por ahí. En fin, por el momento eso es todo. Espero que tengan un muy bonito día y nuevamente les deseo un excelente año 2020. Cuídense mucho, bye.